A todos los michoacanos, les habla Dionisio Loya Plancarte, representante de la hermandad Los Caballeros Templarios, soy más conocido como El Tío. Dionisio Loya Plancarte, El Tío, segundo en la estructura del cártel de Los Caballeros Templarios, se escondió en un clóset para evitar que las fuerzas federales lo detuvieran. Así lo informó la Secretaría de Gobernación en una conferencia de prensa donde dio detalles de la captura en Morelia, Michoacán, de este delincuente, que se encontraba junto a un menor de edad. La conferencia fue presidida por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, quien aseguró que El Tío está relacionado con al menos 14 expedientes de la Procuraduría General de la República, además de una averiguación previa por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. A Dionisio Loya Plancarte y La Tuta se les relaciona con la ejecución de agentes de la Policía Federal en Michoacán. En el marco del Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad en Michoacán, se informa que mediante tareas de inteligencia y sin que se haya efectuado un solo disparo, a las 5.30 de la mañana del día de hoy, fuerzas federales detuvieron en Morelia a Dionisio Loya Plancarte y a un menor de 16 años de edad. Al arribo de las fuerzas federales, Loya Plancarte se escondía en un clóset. Esta persona, originaria de Apatzingán, presuntamente era quien controlaba el tráfico de estupefacientes en la ciudad de Morelia, manteniendo un vínculo directo y estrecho con los dirigentes del grupo delictivo que tiene presencia en la entidad. La detención del tío se consumó a las 5.30 horas cuando las fuerzas del orden llegaron a un domicilio de Morelia. La PGR ofreció una recompensa de 30 millones de pesos por información que condujera a su captura. A todos los michoacanos, les habla Dionisio Loya Plancarte, representante de la hermandad Los Caballeros Templarios, soy más conocido como el tío. El motivo de dirigirme a todos ustedes, en especial a los habitantes de Buenavista, La Ruana, Teparcatepec, es el siguiente. Los últimos hechos ocurridos en los lugares que acabo de mencionar, me obliga a decirles a los ciudadanos que nosotros, los Caballeros Templarios, podemos ser responsables, mas no culpables. Me dirijo, en especial, a Hipólito Mora, que llevemos a cabo un pacto de paz y civilidad y con ello evitar más muertes de inocentes que solo van incubando resentimientos y hogares enlutados. Como ustedes, los supuestos comunitarios lo han estado haciendo, patrocinados por el cartel de Jalisco, Nueva Generación. Y si después del diálogo no llegamos a ningún acuerdo que beneficie a la sociedad, te reto a un duelo a muerte y con esto dar por terminado el conflicto estéril que se ha estado llevando a cabo. Espero la respuesta, el lugar y la hora o lo que creas conveniente, ya sea el diálogo o enfrentarnos. ¡Siempre a tus órdenes!